¿Qué es el texto de Carlos Rojas? Es una facilidad para que el espectador observe, genere un criterio, genere una crítica. Entonces la idea en sí de todo este proceso es crear un vínculo entre artista y espectador. Vuelvo y recalco, han existido otros artistas que de igual manera lo han desarrollado, han creado, han hecho, pero obviamente, como lo dice Artur Danto, todo está creado, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero la idea es cómo nosotros proyectamos el proceso de trabajo para llegar a tocar puertas para que otros artistas también compartan y sigan vinculándose dentro del arte acá y nuestro medio. La muestra gira en torno a la idea de recopilar todo el proceso y el bagaje artístico que he venido llevando, que va netamente de la parte clásica o de la parte contemplativa, que como parte de una colectividad que se ve limitada a los procesos artísticos contemporáneos lo concebían, hasta las nuevas propuestas o las nuevas manifestaciones que se dan a raíz de la consolidación del conocimiento o del aprendizaje académico en las universidades. En este caso, ha sido un escenario o ha sido un punto de inflexión muy importante para generar nuevas propuestas a partir de la búsqueda de la pintura clásica de la cocina pictórica, utilizando estos mismos preceptos, estas mismas recetas alquímicas para poder generar un dibujo y una pintura que se adapte y que sea completamente dinámica, que sea completamente alejada de la parte contemplativa y de la parte de la perdurabilidad, que es de lo que hablo o indago en la parte formal de la pintura. Tratar de realizar una aptosia de la pintura separando sus partes, viendo cómo la pintura, cuando está a punto de desaparecer, se vuelve mucho más dinámica, se vuelve mucho más poética, se vuelve una herramienta incluso de crítica social, una herramienta de crítica filosófica. Incluso es un método o un escape o un canal en el cual puedo reflexionar sobre mi propia vida, sobre mi propia existencia, sobre mis propios temores. Entonces, cómo vinculo la parte formal, la parte matérica, con la parte subjetiva mía. Es muy importante en todo este proceso, cómo los bocetos que han sido realizados hace muchos años han ido variando, no sólo por el paso del tiempo, sino tal vez por la conservación inadecuada. Entonces, he tratado de generar esos vínculos y reflexionar sobre aquello. Por eso la muestra se denomina secuelas variantes, porque más allá de la variación física, también hay una variación emocional de cada cosa que se ha hecho en el pasado. Hay una variación emocional de cada recuerdo, más allá de la parte artística, sino también de la parte personal. Cómo las cosas que te afectaban o no te afectaban hace años, hoy tienen otra lectura, te afectan, no te afectan, cambian, varían, significan nuevas cosas, te inciden de nueva forma en el presente. Entonces, por eso el nombre y por eso también toda esta búsqueda en cuanto a la formal, que se vuelve una metáfora o una parte poética de mi manera de pensar o de mi cuestionamiento como persona subjetiva y en una colectividad que se ve involucrada. Nosotros como artistas que somos o que pertenecemos a una provincia y a unas ciudades en las cuales las manifestaciones artísticas contemporáneas no son tan comunes hasta cierto punto, nos estamos un poco alejados o un poco rezagados, más no como artistas sino como colectividad, como ciudadanía. Hemos visto la necesidad de generar estos espacios, de generar estos escenarios en el cual no presentemos una obra que sea completamente agresiva a la colectividad, sino más bien que tenga estos dos aspectos de lo que hablaba anteriormente, de la parte académica, pero vinculado a la parte contemporánea, a la parte mucho más dinámica, pero generando crítica, generando variabilidad en la propia formalidad de la obra. Entonces lo que tratamos es de consolidar un escenario artístico contemporáneo aquí. Y es parte fundamental de nosotros como artistas de proponer estos espacios, vincularnos con la institución y tratar de hacer llegar esto a la colectividad, tratar de que se cree un público consumidor de arte y que se abran espacios, no solo para unos cuantos artistas sino para la mayoría porque artistas existen muchos en la provincia, pero el problema es que no existen estos espacios en el cual se visibilice. Gracias. 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 Gracias.